Querida mujer victoriosa, la vida no solamente se trata de recibir y de recibir y recibir, también se trata de dar. Y qué mejor, ¿verdad?, que servir y dar de regreso a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Bienvenidas a la serie Reflexionando con Mujeres de Fe, donde distintas mujeres compartirán con nosotras sus testimonios y su caminar con Dios. El día de hoy tenemos a Katherine Mesa, comunicadora, creadora de contenido y madre. Ayúdanos a que la familia de Mujeres Victoriosas crezca a 50,000 suscriptores. No olvides de suscribirte al canal y compartir este video. Hola, ¿qué tal Mujeres Victoriosas? Les saluda Katherine Mesa. Me encuentro muy, pero muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy, porque hoy voy a estar compartiendo contigo un tema muy lindo, y eso es el poder de la fe. Así es de que antes de que abramos las Escrituras, a mí me encantaría que oremos, oremos juntas. Y bueno, te invito que ahí donde estás tú cierres tus ojos para que oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor bendito en este momento, te pido por esta persona que está del otro lado de la pantalla, Señor, pidiéndote que podamos estar juntas en mente y en corazón, Señor, para que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entender tu palabra, lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy, oh Dios. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, ya que oramos, me encantaría, bueno, si tú tienes una Biblia, que agarres tu Biblia, si no, no hay ningún problema, te voy a estar leyendo un versículo muy lindo, que está en el libro de Marcos, Marcos 5.34, que dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esta historia es la historia de la hija de Jairo y la mujer con luca de sangre. Si tú no has escuchado esta historia antes, es una historia súper, súper linda, porque aquí nos da ejemplos de que cuando nosotros tenemos fe, grandes milagros pueden suceder siempre y cuando no perdamos esa fe. Y te voy a relatar un poquito la historia como que, tú imagínate como que realmente está pasando la historia, o sea, te la voy a narrar y tú vete imaginando esta historia tan poderosa. Cuenta la historia de que Jesús estaba predicando y que de repente llegó este hombre llamado Jairo suplicándole que sanara a su hija. Dice que Jesús le dijo que fueran, porque Jairo le pedía, Señor, ven a sanar a mi hija que esté enferma. Entonces, cuando Jesús se dirigía a esta casa de este hombre llamado Jairo, dice que mucha, mucha gente le seguía, o sea, era una multitud grandísima, la gente lo apretaba, él apenas podía caminar, cuando de repente él siente que alguien lo había tocado y él sintió que poder salió de él porque alguien en específico lo tocó. Recuerden de que había una multitud grandísima, o sea, la gente lo apretaba, pero él aún así sintió que alguien lo tocó y él preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Pero cuando Jesús pregunta, sus discípulos le contestan, pero Jesús, si hay tanta multitud aquí, ¿cómo nos puedes decir o preguntar, verdad, que quién me ha tocado si te apretan? Y Jesús, con mucha curiosidad, él preguntaba quién me ha tocado y él buscaba alrededor, o sea, por eso te digo, imaginémonos ese escenario, ¿no? Y dice que esta mujer que sufría del flujo de sangre, al ver que Jesús buscaba y preguntaba, pues, entonces dijo, Señor, yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí y aquella mujer le dijo que simplemente con el hecho de tocarlo, de tocar su manto, ella iba a ser sanada. Entonces, ahí es donde viene el versículo que yo les acabo de leer, que está en Marcos 5.34, donde cuando la mujer le dice que ella fue, ¿verdad? Entonces, él le dijo, lo voy a leer nuevamente, él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas sana de tu enfermedad. Entonces, mira qué lindo, ¿no? Qué lindo esta historia de fe. Y tú me puedes decir, pero Catherine, o sea, esta mujer estaba ahí con Jesús y pienso de que quizás para ella se le hizo más fácil no dudar porque ella había visto los milagros que Jesús había hecho anteriormente o lo podía tocar, pero qué de mí que, pues, yo no puedo tocarlo. Pero, querida amiga, querida mujer victoriosa, yo hoy te aconsejo que, que es cierto, quizás nosotros no lo podamos tocar a Jesús como esta mujer, pero sí tenemos este libro sagrado. ¿Qué tal si tú de repente le pides tu petición y cuando estés orando estás poniendo tu mano en las manos de este libro sagrado y le pides a Dios de todo corazón esa petición que tanto anhelas? Estamos hablando de que aquí podemos encontrar la palabra de Dios. Dios, esto es algo sagrado. Creo que cuando yo leo la Biblia y oro, yo me siento con una conexión con el Señor grandísima porque con el simple hecho de tener esta preciosidad conmigo, esta Biblia, yo me siento cerca del Señor y yo que quiero, yo quiero de todo corazón compartir eso contigo. Que tú te pongas a leer la Biblia, ores y vas a ver que vas a sentir esa conexión con Dios y Dios nos habla por medio de su palabra. Bueno, mira, la historia continúa. Dice que entre medio de aquella multitud alguien vino y le dijo a Jairo, Jairo ya no molestes más a Jesús porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció. Y yo, yo pienso que Jairo en esos momentos su fe desvaneció, o sea, su fe siento yo que existió una duda en Jairo. O su corazón se sintió despedazado a que cuando alguien le dice tu hija ha muerto, pero ¿qué pasa? Jesús lo consoló. Le dice, Jairo, tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Y la historia continúa donde dice que instantes antes de entrar a la casa de Jairo, apareció la mujer de Jairo corriendo, diciéndole, Jairo, nuestra hija ha muerto. Y aquella mujer en llanto diciéndole, ha muerto nuestra hija, Jairo. Ha muerto nuestra hija. Y Jairo le contesta, ¿pero qué dices, mujer, si el maestro está aquí? Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y él dice que solo duérmete en paz, mujer, el maestro está aquí. Y yo siento que este es un buen ejemplo, es un gran ejemplo de cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Nosotros, así como Dios nos ha consolado, también nosotros podemos consolar a nuestros familiares o a nuestros seres queridos que estén pasando por una situación difícil. Y también compartirle a los demás de la fe, de la fe y de la palabra de Dios. Aquí ya vamos por Marcos 5, 40 en adelante, que dice, Y se burlaban de él, pero él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó. Óiganlo. Inmediatamente la niña se levantó. O sea, qué gran poder de Dios. Qué gran poder de Dios. Yo, no sé, me imagino la cara de Jairo, de agradecimiento, la cara de la madre de la niña con sorpresa. Simplemente, guau. Qué historia tan linda. O sea, qué historia tan linda. Esta es una de las historias de fe más lindas, en mi opinión, que pueden haber aquí escritas en la Biblia. Y, ¿sabes? Voy a terminar con este último punto. Y eso es de que cuando tú estés orando por una petición, tú le prometas algo a Dios. Por ejemplo, en lo que tú le pides la petición al Señor, tú a la misma vez le puedes dar una promesa. Por ejemplo, Señor, pedirle la petición y luego decirle, Señor, te prometo que voy a servirte. Señor, te prometo que voy a dar mi testimonio de los milagros que tú has hecho en mi vida. Señor, prometo adorarte. Señor, prometo ser una persona agradecida. Ahora, Señor, prometo amarte como tú deseas que te ame. Y créeme que Dios se alegra cuando tú le prometes algo. O sea, regresando a la historia, yo siento que después de que Jesús hizo algo por Jairo, hizo ese gran milagro de que Jairo quedó extremadamente agradecido. Yo me imagino que Jairo celebró, celebraron. Yo siento, o sea, imagínate, no creo que simplemente Jairo dijo, bueno, gracias y hasta luego. Y continuó con su vida como si nada. No, yo siento de que él tuvo que seguir haciendo algo por el Señor. Entonces, a veces siento de que Dios nos contesta aún mucho más rápido cuando él sabe que le vamos a dar a él algo de regreso. Porque, querida amiga, querida mujer victoriosa, la vida no solamente se trata de recibir y de recibir y recibir. También se trata de dar. Y qué mejor, ¿verdad?, que servir y dar de regreso a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es algo que te aconsejo el día de hoy y espero de que esta historia te haya servido mucho y que sea de mucha bendición para tu vida. Tú sigues orando y pidiéndole al Señor por esa petición que tú le vienes pidiendo quizás desde hace mucho tiempo. Pero, no pierdas la fe, mujer victoriosa, no pierdas la fe. Así es que, gracias por quedarte conmigo hasta el final de este video y, bueno, te pido que ahí donde tú estás, que inclinemos nuestro rostro para orar. Y, bueno, con esta oración me despido. Oremos. Amante Padre Celestial, que estás en los cielos, santo, 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 santo sea tu nombre, Dios. En este momento, Dios, te doy gracias porque tú nos permitiste aprender de estas historias que son tan lindas, Señor. Como la historia de esta mujer que sufría de un flujo de sangre y de la fe también de Jairo, Dios. De que por más difícil o imposible que se mirara el milagro, Dios, tú obraste en sus vidas. Y así mismo, Señor, te pido por esta persona que está viendo este video, Dios, que tú la escuches. Que tú la escuches, oh, mi Dios. Y que desde hoy en adelante, Señor, tú agrandezcas, agrandezcas, pero en una manera exagerada, la fe. Para que así, las oraciones de mi querida amiga o mi querido amigo, puedan ser contestadas, oh, Dios. Dios, no nos vamos a cansar, oh, Dios, de pedirte que nos ayudes y que siempre nos mantengas de tu mano, oh, Dios. Porque sin ti reconocemos que nada podemos hacer, oh, Dios. En tus manos encomendamos nuestras vidas, oh, Dios. Todo esto te lo pido, oh, Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te mando un fuerte abrazo ahí donde tú estás. Que Dios te bendiga. Hola, te saluda Diana Blanquel. Cada mes en este canal de YouTube de Mujeres Victoriosas tendremos una nueva mujer de fe compartiendo mensajes que inspiran y fundamentan en la palabra de Dios. Si no quieres perderte de las reflexiones, puedes conectarte con nuestro ministerio suscribiéndote a este canal o visitando mujeresvictoriosas.com y uniéndote a Mujeres Victoriosas Club, donde puedes recibir mensajes semanales de motivación, inspiración, amor de Dios, salud, autoestima, paz y esperanza.